Hasta hace un mes, un mes y medio, se tenía por costumbre decir que la crisis más grande que había tenido el sistema capitalista era la crisis del año 1929. En el año 1929, el jueves, el viernes, día 24, justamente como este año, el lunes, día 27, y el martes, día 28, tuvo lugar en Nueva York el hundimiento de la bolsa. Miles y miles de personas se fueron a las cajas de ahorro y a los bancos a pedir que les diesen su dinero, que tenían guardado. Automáticamente, como después voy a explicar esta noche, como el dinero que tenemos en las cajas, el que tenga dinero en un banco, el banco y la caja juegan con él, negocian con él, no lo pueden dar inmediatamente porque se quedan sin dinero. Hizo aquello que se hundiese la economía americana. Suicidios, muertos, gente que se arruina, y aquella crisis se pasó a otros países. Repito, hasta ahora se decía que aquella había sido la crisis más grande en toda la historia del capitalismo. Pues bien, esta noche tengo que decir, con toda la seriedad que es posible, y podemos discutir después, que esta es la crisis diez veces mayor que la crisis de 1929. Y tengo que decir, además, que no ha hecho nada más que empezar. Y tengo que decir, además, que en España apenas ha asomado. Lo que se espera es tremendo, no es ninguna casualidad, que hayan tenido que reunirse ahora con el presidente Bush y España buscando un sitio en esa reunión, a ver si la invitan, ante la situación que se viene en lo alto de todos nosotros. Es la gran catástrofe del sistema, repito, mayor que en 1929. Y ante esto, yo creo que cada persona debiera de tomar un compromiso, por lo menos saber qué está pasando. A mí me enciende, muchas veces, como cuando han llegado las votaciones para Europa, y hemos ido a votar tan alegremente porque salían en la televisión personas, artistas que nos recomendaban votar, y nadie explicaba, cómo después los agricultores, los ganaderos, hemos sufrido las consecuencias de votar tan alegremente. Que en estos momentos los pueblos van a tener una responsabilidad. Quiero decir que os estoy diciendo, a ver cuántos de vosotros y vosotras, a partir de esta noche, si les interesa, por su cuenta o pidiendo información, empiezan a preguntar qué es lo que está pasando. Porque yo esta noche voy a dar una explicación. Pero si yo estuviese que entrar a fondo, yo necesitaría estar aquí 20 días. Pero voy a daros un modelo. Con ese modelo que yo después le daré a Toñi para que lo mandaré por Internet, y las preguntas que hagáis por vuestra curiosidad, para que sepáis la que se viene en lo alto. A no ser que hagamos como muchas veces, nos metemos la cabeza bajo una manta y que llueva. También los partidos políticos, empezando por el mío, creo que deben organizar cursillos, charlas. Sus dirigentes deben ir a explicar todo lo que está ocurriendo, que le den a la gente información. Que lo que yo voy a explicar es muy sencillo, porque lo que pasa en la economía lo entiende cualquiera. Es cuestión de explicarlo con claridad, como yo voy a intentar demostrar ahora. Y que vosotros tenéis la obligación de enteraros. A no ser que después queráis llorar, como tantas veces ocurre en nuestro país. Yo voy a deciros que aquellas personas que tengan Internet y quieran enterarse, le voy a leer una serie de cosas a las que pueden llegar, consultar con otra persona, formar un grupito, llamar a alguien que les explique, porque esto está viniendo en cascada. Por ejemplo, la prensa de todos los días, leyéndola con cuidado, porque la prensa viene en titulares, pero después no explica qué es lo que está pasando. En Internet alguien puede buscar rebelión, es cuestión de meterse, y aparecen ahí artículos diciendo cosas que no dicen los demás periódicos. Le Monde Diplomatique, aunque viene el título en francés, viene en castellano la información. La revista Sin Permiso. Y un economista que el otro día invitamos en Córdoba, llamado Juan Torres, que es catedrático de Economía en Sevilla, y que el hombre ha abierto una página para explicarle a la gente con lenguaje sencillo lo que está pasando. El Mundo Obrero, nuestro diario, tiene artículos extraordinarios de gente que escribe con lenguaje sencillo para explicar cosas aparentemente difíciles. La revista Nuestra Bandera, que también es nuestra. El Viejo Topo, que es una revista que está en algunos kioscos. La revista Mientras Tanto. Y además, hay 32 folios de un señor que el otro día apareció en televisión que se ha dedicado a escribir esto en 32 folios de manera sencilla, que lo entiende todo el mundo. Pero es un bisturí. Va enseñándole a la gente una cosa. Que aquel que tenga su dinerito aquí guardado en Villafranca, lo que tenga, se cree que tiene que ver esto. Su dinero está en peligro. Si no inmediatamente puede estarlo. Y después explicaré por qué, cuáles son los mecanismos por qué ese dinero puede estar en peligro. Y por tanto, para empezar, yo os invito a una reflexión. ¿No os ha extrañado que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, el de Francia, el de España, el de Italia, el de Alemania, hayan puesto en la vereda cientos de miles de millones de dólares para tapar el agujero de los bancos, siga bajando la bolsa? ¿Cómo es posible? Pero no estaba arreglado. Claro, si solamente leemos el telediario, los gobiernos han puesto dinero a la banca. Ya está resuelto el problema. No está resuelto. Porque si no, no seguiría cayendo la bolsa. La crisis se extiende ya por Asia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y otra pregunta, que es lo primero que yo voy a explicar aquí. ¿Y el gobierno de dónde saca el dinero? Es que el gobierno tiene una máquina o un arcón y empieza a decirle toma Banco de Bilbao Vizcaya, ahí tiene, toma Banco de Santander. ¿De dónde sacan los gobiernos el dinero? ¿De dónde van a sacar? Y voy a dar una cifra que es tremenda, pero es real. Los seis trillones de dólares que en estos momentos hay perdidos. He dicho seis trillones de dólares. No millones ni billones. Trillones de dólares que en estos momentos se han perdido por el agujero. ¿Dónde están? Y sobre todo, ¿de dónde saca el gobierno español el dinero para dárselo a la banca? Lo voy a explicar ahora. El gobierno español, como todos los gobiernos, supongo que se me lo dirá sin micrófono, pero es que tengo que estar aquí. El gobierno español como todos los gobiernos, no tiene tanto dinero, pero ¿qué hace? El gobierno pide un préstamo. Pide dinero. Y eso a través de una cosa que se llama deuda. Deuda pública. El gobierno imprime los papeles como billetes y la gente va y lo compra. Entonces, españoles, ingleses, alemanes, si el gobierno español tiene fama de buen pagador, habrá americano, ruso, o finlandeses que comprarán la deuda. Compran esos títulos y le dan el valor de cada título que uno que compre al gobierno español. Lo que pasa es que esta deuda pública, el que la tenga, obliga a que el gobierno español le pague todos los años un interés. ¿Está claro? Por tanto, el gobierno español tiene que elegir una cosa que se llama deuda pública. Es como si yo voy a mi casa y en el internet hago siete recibos de mil euros cada uno y digo, necesito dinero. Y yo lo vendo y uno me da mil euros, un título, otro, pero yo me comprometo que cada año le voy a dar el 5% de interés. De ahí sacan los gobiernos el dinero porque no lo tienen. Pero como los gobiernos tienen garantía, hombre, detrás del gobierno Estados Unidos está Estados Unidos, está España, está el gobierno de España, está Francia, como los gobiernos tienen, la gente se fía de esto. Por tanto, la gente puede comprar estos títulos. Si no, el gobierno no podía darle este dinero a la banca. Pero el problema es el siguiente, la gente ¿de dónde va a sacar el dinero? Para comprar estos títulos. Porque si mañana la gente sale y saca su dinero de la caja de ahorro o del banco para comprar estos títulos, sabéis cuál es el problema. Imaginaros que todos vosotros de Villafranca vais corriendo a la caja de ahorros a sacar vuestro dinero para comprarle al gobierno esto. La caja se echa a temblar porque no os lo puede devolver. El negocio de la banca funciona porque cuando nosotros metemos nuestro dinero en el banco, él confía en que no lo vamos a sacar al día siguiente. y los bancos le prestan a las industrias, le prestan a otros bancos y negocia con ese dinero. Por eso, los gobiernos tienen pánico de que la gente mañana se presenta ante la ventanilla quiero mi dinero. Imaginaros lo que ocurriría en Villafranca si mañana cuando el director de la caja de ahorros abro y se encuentre a una cola de gente diciendo mi dinero. Imaginaros eso en España. Claro, pues si la gente saca dinero para comprar deuda pública, ¿de dónde la saca? De la que tiene guardada en el tesoro, perdón, en los bancos. Si no, ¿de dónde puede sacarlo? Ah, pues si no puede ser es que entonces hay otro dinero. ¿Y dónde está ese otro dinero que el gobierno está dispuesto a venderle deuda pública y perdonarle algunos pecadillos? ¿Cuáles son los pecadillos de ese Dios? Pues el pezal. Dinero negro. El dinero negro. El dinero que no figura en ningún sitio. Y eso, eso también nosotros podemos tener dinero negro. ¿Quién hace una chapuza y no cobra una factura? Eso es dinero negro. Poquito. Es dinero negro. ¿Quién, por ejemplo, declara ante el notario que la finca ha costado menos para pagar menos impuestos? Eso es dinero negro. El que esté libre de pecado es que tira al fin de la piedra. Lo que pasa es que ese dinero negro es poquito. Al lado del dinero negro, ¿dónde está ese dinero negro? Que generalmente está en billetes de 500 euros. dinero negro. Pues ese dinero negro está en un sitio que son paraísos fiscales. ¿Qué son paraísos fiscales? Países, territorios, que como Gibraltar, como Gran Bretaña, como la República de San Marino, como Lienche State, es donde allí nadie pregunta por el dinero de dónde viene. Y los gobiernos no pueden meterle mano. Es decir, mañana un artista, por ejemplo, como Fonio Iglesias, que pongo ese nombre, que no paga impuestos en España, y es muy español para los desfiles, pero no paga impuestos en España, y hoy que hay que ver que el patriotismo es pagar impuestos, ¿eh? Lo demás cachorro. Pues resulta que este señor coge su dinero o su negocio y lo pone en paraísos fiscales. Nadie puede entrar ahí. Pero claro, es que los gobiernos europeos permiten que haya sitios donde el dinero esté opato. Nadie entre. Pero el gobierno español, si no quiere que la gente saque dinero de los bancos para comprarle a él o a la pública, no va a tener más remedio que darle a él un perdón o ofrecerle mejores condiciones. Hay más agujeros, sí, por ejemplo, hay un dinero que viene del narcotráfico. Sí, la droga. La droga. El problema de la droga no es solamente la papelina o que alguien se inyecte. El problema de la droga es que es un negocio tremendo donde se manejan miles de millones y que es un dinero opaco, opaco, que no es transparente, que no es transparente. Hay más, sí, de la venta de almas, los traficantes de almas. De ahí, seguro, seguro que va a salir el dinero para comprar la deuda pública con la cual los gobiernos se la van a ofrecer a los gobiernos. Porque si saliera del dinero que tiene la gente, la gente tendría que para comprar la deuda pública que retirarlo de su sitio. y eso le tienen un miedo horroroso a los bancos en estos momentos. ¿Que no tienen miedo a los bancos? Vamos a ver. ¿Por qué el otro día tomó el Consejo de Ministros un acuerdo importante? Digo, tranquilos, que si se quiebra la banca hay garantías que hasta 100.000 euros se os devuelve el dinero. Es decir, que si alguien tiene 90.000 euros en la caja, si quiebra la caja le devuelven 90.000 euros. Y si hay dos nombres en la cuenta pues le dan 90.000, 90.000. Hasta 100.000, pasando 100.000 no garantizan que se pueda devolver. ¿Por qué creéis que el gobierno ha hecho eso? Porque si yo mañana tengo por ejemplo 10.000 euros y veo que la banca va a hundirse me voy corriendo a la caja de ahorro a sacarlo. ¿Qué es lo que no quiere? Tranquilos, que hasta 100.000 euros estoy yo que garantizo que ese dinero no se pierda. ¿Vaís entendiendo por qué? Para evitar que la gente entre miedo porque el bánico y el miedo es lo que la bolsa y los negocios no soportan. Porque están montados sobre un terreno no seguro. El dinero que vosotros metéis en los bancos el banco legalmente con él tranchea porque eso tiene ganancias y no puede entregarlo a todos todos los días todos los días guardados. Esto está claro hasta aquí. Yo he tenido una pizarra pero también muy clara. Esto se ha visto claro. Pues sigamos. Hemos visto ya cuál es el problema que pueden tener los gobiernos para darle dinero a los bancos para tapar el agujero. Pero solamente esa es la crisis que los bancos han sido unos impresentables que desde mi punto de vista tenían que estar en la cárcel o haya un problema más grande. Repito. Yo he empezado diciendo que si el problema fuese solamente este con el dinero que los gobiernos van a poner mediante este mecanismo pues ya está a seguir viviendo. No, no, no. Hay algo mejor. Es decir este trapicheo que yo acabo de explicar de la deuda pública es solamente una parte muy pequeñita de un problema muchísimo mayor. ¿Qué es ese problema? Esto es una mínima párrafa y hablamos de seis trillones de dólares. Pues esto es una mínima párrafa. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el fondo del problema? Pues bien para eso voy a leer tranquilos es poco de un libro un párrafo página 60 Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas por industrias que ya no emplean materias primas indígenas sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones establece un intercambio universal una interdependencia universal de las naciones y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. Los productos intelectuales de las diversas naciones se convierten en patrimonio común. Antes de decir yo de quién escribió esto y leer otra parte voy a comentarlo. Hoy compramos productos hechos en China en India en Estados Unidos esto es lo que está diciendo esto que ya los habitantes de Villafranca no consumen cosas hechas en Villafranca sino hechas en Sevilla hechas en Francia hechas en Italia y viceversa que el comercio se ha extendido pero no solamente los productos materiales sino los productos intelectuales las novelas la música la música los discos son productos intelectuales obra de la cabeza de un compositor y se venden los 40 principales el comercio se ha hecho internacional pero después quien escribiera esto sigue diciendo y esta parte sí es importante desde hace décadas la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de una rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción basta mencionar las crisis comerciales que con su retorno periódico cuestionan en forma cada vez más amenazante la existencia misma de la sociedad durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no sólo una parte considerable de los productos elaborados sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas durante la crisis una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda se extiende sobre la sociedad y atención a esto la epidemia de la superproducción la sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de momentánea barbarie diríase que el hambre que una guerra de exterminio generalizada la han privado de todos sus medios de subsistencia la industria el comercio parecen aniquilados y todo eso ¿por qué? porque la sociedad posee demasiada civilización demasiado medio de subsistencia demasiada industria demasiado comercio ¿o es que no se cierran fábricas todos los días? ¿o es que no se abandonan tierras en otros sitios todos los días? ¿o es que no se quitan plantas enteras en el caso de España por ejemplo en la Siderurgia? ¿o es que no se van de un país a otro industrias enteras? ¿o no es verdad? que se produce demasiado que sobran cosas en otros sitios mal eso se llama una crisis de sobreproducción pues estas palabras están escritas hace 170 años y la escribieron un tal Carlos Mario un tal Federico Engel en el manifiesto comunista por tanto hoy he podido ver en algunos periódicos en algunos periódicos que han vuelto a estudiar acá los padres pero para desgracia nuestra lo han vuelto a estudiar los de la burguesía mientras la izquierda tocando el violón tocando el violón es decir cuando alguien ya hace 170 años dijo por aquí van a ir dos problemas conviene ya que veamos que esto que dijeron estas personas hoy se está cumpliendo porque esta no es la primera crisis ni la segunda ha habido 200 crisis lo que pasa que esta es la mayor pero cual es entonces el problema estamos ante una crisis de superproducción se ha producido demasiado y eso trae una crisis vamos a ver veamos la crisis en la que ahora estamos tiene las siguientes caracteres es una crisis económica económica y financiera es decir de los bancos del dinero pero si fue solamente esto esto es gravísimo hay más hay una crisis energética que pasó con el petróleo que subió ahora está bajando que por cierto no baja mucho la gasolina la gasolina que ha bajado las guerras por el petróleo que es lo que hay detrás de Irak y de la invasión de Yugoslavia y detrás del Afganistán hay otra cosa hay una crisis energética hay problemas y ahora mismo por ejemplo cuando se rumorea que en el Golfo de México en aguas cubanas va a aparecer petróleo que de pronto hasta los Estados Unidos han empezado a mirar a Cuba de otra manera pues caray parece ser que aquí puede venir petróleo porque andamos ante un problema energético y por qué porque somos 6.300 millones y hay ya otras zonas del mundo que tienen tanto derecho como nosotros a tener una lavadora o a tener un frigorífico y eso consume energía y alimenta y alimenta pero hay otra tercera crisis crisis que se llama alimentaria palabras que no vienen en el diccionario de bienvenida alimenticia pero estamos ante un fenómeno nuevo seguramente cualquier día la recogerá el diccionario crisis alimentaria ¿cómo es posible que produciendo tanto que hasta hace poco tiempo en las cámaras de la Unión Europea sobraba leche y sobraba mantequilla ahora han tenido que decir que nos falta cuando hay tanta gente que está comiendo mal comiendo hay mil millones la sexta parte de la humanidad que comen mal por no decir que no comen ¿cómo es posible que haya una crisis alimentaria y la sumida de los precios de los alimentos ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué? después voy a explicar por qué pero hay una crisis pero hay más crisis hay una crisis geopolítica el hundimiento la desaparición de la Unión Soviética puso fin a un momento en el que estaba la guerra la paz tensa una paz armada era el conflicto entre el este y el oeste recordad la guerra fría se hundió la Unión Soviética y que se dijo bueno pues aquí ya que bien vamos a estar todos mentiras Estados Unidos cogió el mando y se notó y como lo notaron los trabajadores que había desaparecido la Unión Soviética lo notaron después pues eso ese periodo posterior en el que Estados Unidos se está mandando está desapareciendo ¿por qué? porque frente a Estados Unidos Rusia levanta la cabeza China y la India son dos gigantes económicos el euro europeo ya vale más que el dólar por ejemplo cuando Saddam Hussein dijo yo a partir de ahora voy a cobrar el petróleo que dé en euros eso le costó después lo que le costó porque el dólar después también que pregué porque era la moneda que en este momento se está acercando más al dólar el yen japonés o el yuan chi pondré un caso China Estados Unidos es el país que más debe de todo el planeta está hasta aquí o hasta aquí lo que ocurre es que como él es el que le da la maquinita se va salvando pero eso tiene consecuencias y Estados Unidos para poder costear sus guerras ha tenido que emitir lo que puse antes deuda pública ¿sabéis quién ha comprado el 90% de la deuda pública de Estados Unidos? China y en estos momentos China tiene cogido a Estados Unidos sálvase a la parte pero no puede apretar mucho porque si aprieta mucho se carga a la gallina de los huevos de oro pero ¿qué estoy diciendo? que China en estos momentos tiene un poder financiero sobre Estados Unidos y que la India está empezando a despegar a pesar de que haya hambre en su juego todas las cosas hablo ya de los gobiernos la India ha puesto ahora mismo también un cohete espacial y estoy hablando casi nada de 2.500 millones de habitantes casi nada poca cosa ¿eh? prácticamente la tercera parte un poco más de la humanidad y otros países que se llaman emergentes y Brasil que quiere destacar y las revoluciones que están apareciendo en Latinoamérica diciendo es que el cobre es mío que el petróleo es mío no de las compañías estoy hablando de Venezuela estoy hablando de Ecuador estoy hablando de Bolivia estoy hablando y lo de los gobiernos de izquierda es más tibio pero de izquierda es decir la geopolítica está en estos momentos no es lo mismo eso produce una crisis pues todas estas crisis juntas que le dan a esto la característica de una crisis la mayor que nunca porque estamos ante una crisis que engloba todo esto que se llama de civilización y que decir para mí en qué consiste yo no sé si saldremos de la crisis pero si saldremos y salimos ya no volveremos a estar en la sociedad del derroche porque vivimos en una sociedad de derroche si, si derrochamos en este primer mundo agua aire la tierra compramos cosas para tirarlas las basuras son ya un problema de reciclaje tremendo porque a esto hay que añadir la crisis ecológica y tendremos que acostumbrarnos a vivir bien pero vivir bien no es derrochar vivir bien significa tener las cosas necesarias y el tiempo libre utilizarlo y cultivarlos como seres humanos pero si podemos pensar que los chinos y los indios y todos van a poder vivir en el primer derroche del primer mundo eso actual esta tierra lo hace estallar os voy a colocar un ejemplo España muchísimas familias tienen más de un coche muchas os imagináis de los 1300 millones de chinos simplemente la cuarta parte que tengan dos coches donde está el petróleo y el aire y el agua luego todo esto es una crisis de civilización de formas de vida porque hemos estado viviendo en un espejismo gastar gastar y después veréis el caso de lo que ha pasado en el Estado único gastemos gastemos que ya veremos cuándo lo pagaremos bien esta es la crisis una crisis de sobreproducción de superproducción ahora bien esta crisis ¿cómo se ubica? el capital tiende a concentrarse ¿qué es eso de que se concentra el capital? vamos a explicarlo porque estas cosas somos sencillas vamos a ver el amigo Carlitos Carlitos más un genio y su amigo no menos genial Federico Engel pero que tuvo la desgracia de estar viviendo al lado de un genio pero que escribió a veces cosas más importantes que el propio Mario descubrió una cosa que se llamaba la composición orgánica del capital ¿el capital qué es? no pensemos nadie así orondo con un reloj no, no hay que hacer casa a esta forma de ver el capital está compuesto de dos pilares una cosa que se llama capital constante y otra cosa que se llama capital variable vamos a ponerle a esto ejemplo capital constante en Villafranca o la tierra el cortijo capital constante en una fábrica la fábrica la herramienta la maquinaria las carreteras que van allí los servicios que necesitan y el capital variable pues si estamos en el campo los jornaleros los trabajadores y estamos los obreros esta es lo que se llama composición orgánica del capital coger lo que queráis el negocio la industria que queráis y siempre estará composición capital constante capital variable pero el capital tiene dentro de él una especie de género como los que tenemos los géneros de nuestro padre y nuestra madre no lo puede evitar que tiende a concentrarse a ganar ¿para qué se montó un negocio? para ganar dinero y además cada vez para ganar más dinero y para ganar más dinero ¿qué es lo que hace el capital? invierte en maquinaria capital constante claro que esa maquinaria necesita siempre un obrero porque las máquinas por muy buenas que sean como no haya por lo menos uno no hay trabajo por tanto aquí está la explotación pero él va comprando máquinas y con estas máquinas ¿qué consigue? como las máquinas son cada vez mejores fabrican más mejor y más rápida y necesitan un obrero especializado no puede ir por quien tiene que ser un obrero especializado ya estamos llegando a desentrañar lo que hay detrás del capital es muy sencillo maquinaria o tierra o negocio y la mano de obra mano de obra en el sentido físico escario mano de obra en el sentido mental mano de obra porque los intelectuales también cobran usada no creemos que no a pesar de que haya muchos profesionales que se crean que ellos no son trabajadores y bueno es un problema de ellos bien ¿qué ocurre entonces? que el capital invierte en capital constante e invierte en capital constante y comienza a buscar sitios para colocar la fábrica y a buscar sitios para colocar la fábrica ¿a dónde la va a colocar? allí donde la mano de obra sea más barata ¿verdad? está pasando ahora en donde la mano de obra sea más barata ¿y qué ocurre? que al principio todo va muy bien va perfecto porque esto empieza a producir a producir a producir a producir pero llega un momento en que ellos han invertido en sitios como China como en la India donde los salarios están más bajos y producen ya cosas como si fueran churros y llega un momento que los productos no encuentran salida hay una crisis de sobreproducción ya no pueden producir más lo que decía Carlos Mar se han producido demasiadas cosas estas crisis y he dicho por lo menos 200 en el sistema capitalista de las cuales se ha ido saliendo menos en esta que es mucho más grave porque ya ocurre en todo el mundo pero aquí también siguiente fase acabo de decir concentración del capital un dato en el año 90 las grandes empresas de Estados Unidos se calculaban que había 1.200 hoy las grandes empresas se han reducido a 300 ¿dónde están? se han fundido pero no estáis viendo cuando lees la prensa se ve el de la diaria están hablando de unificar las cajas de ahorro ¿ustedes lo habéis oído? que quieren que las cajas de ahorro se fundan que los bancos se fundan ¿por qué? porque es una ley del capital y necesita fusionarse es decir juntar el dinero de todos para poner más dinero en esto montarán mejores plantas con más maquinaria más ordenadores necesitarán siempre el capital variable pero gente especializada ¿está claro? porque aquí están las situaciones de vulgaridad por tanto estamos siguiendo el mecanismo que es del libro segundo lugar eso produce cuando se produce tanto que ya la gente no compra desempleo masivo desempleo masivo absoluto es decir la gente se queda en el paro o se quedan en paro de una manera enmascarada ¿qué es el paro enmascarado? el empleo precario el que cobra menos de lo que debiera cobrar el que no cobra las horas extraordinarias el que trabaja dos horas al día el que está marginado eso es paro paro oculto paro disimulado porque el otro paro está carísimo porque no hay trabajo bien hasta ahora vamos entendiendo en la ciudad y sobre todo en las grandes ciudades estos los sectores de los trabajadores lo ven todos los días ¿qué ocurre? se destruyen las fuerzas productivas yo recuerdo que antes de que el rey fuese a inaugurarla siempre yo secretario general me llevaron mis camaradas a ver a inaugurar en comillas la famosa acería que había de de en Asturias la mayor acería fábrica de acero de Europa ha desaparecido desaparecen sectores productivos enteros porque se funden y van a otros países o no está ocurriendo esto con industrias que se van a Polonia que se van a Hungría que se van a Rabat que se van a Casablanca esto es lo que se llama la deslocalización pero es normal el capital tiene que buscar el sitio donde obtenga más ganancias lo lleva dentro de él está en su herencia no es una cuestión de buenas o de malas personas y cuando ya no puede recurre a lo que siempre ha recurrido el capital a la guerra cuando veáis una película que es la reponen los 55 días en Pekín donde están soldados americanos ingleses franceses españoles la primera guerra de estas fue cuando las potencias occidentales obligaron a la India perdón a la China a que sus habitantes fumasen opio sí sí las potencias cristianísimas obligaron a China a que fumasen opio porque era el negocio sobre el que se montaba la economía occidental por eso cuando la crisis económica de sobreproducción llega se utiliza la guerra ¿por qué invadieron Irán? por el petróleo y por ponerle en lo alto a Irán ¿por qué invadieron Yugoslavia? aparte porque Yugoslavia no quería entrar en la OTAN se llegaba a privatizar con las minas de Cid de Praudy y es el lugar Yugoslavia por el que pasan los gaseoductos que vienen desde el Cáucaso y más allá es decir recurren a la guerra esto es el origen de toda la guerra la crisis de sobreproducción pero a partir de ahí entre los propios países capitalistas imperialistas hay una guerra yo he puesto aquí la nota cuando el presidente Bush va a Vítel donde se está construyendo nada menos que el famoso Boeing le dice a los obreros de la fábrica tenéis que construir más y mejor porque ahí tenéis a los franceses que están construyendo mejor y más barato el Airbus y los trabajadores como tantas veces por desgracia caen en la trampa ¿dónde van eso? cuando deben saber que los trabajadores sus hermanos son los trabajadores de estos sitios claro yo es que no creo en banderas ni tampoco en la española ninguna no soy yo tenemos el dicho rango yo considero que mi hermano es el trabajador en otro sitio el señorito de mi tierra no es mi hermano como si hablase chino o ruso pero es una cuestión de quizás de deformación ideológica ¿qué vamos a hacer? yo soy así y claro que ocurre cuando resulta que ya no hay fábricas que se van cerrando que no sé qué hacer con el dinero porque el dinero que yo he sacado de narcotráfico el dinero negro ¿qué hago? no puedo montar una fábrica pues invento la manera de que ese dinero me genere más dinero invento el chiringuito de la hipoteca y de poner fondos de inversión cuando se van a jubilar algunos tengo que buscarle salida a ese dinero que me sobra vamos entendiendo ya por qué se origina eso y después veremos cómo se coloca muy bien estas son las crisis de sobreproducción en la cual estamos con unas características que la hacen las más graves las que he puesto aquí y porque el mecanismo del sistema el capitalista siempre va trabajando con el capital constante y con el capital variado pero sigamos acercándonos a lo que va ocurriendo aquí ¿esta crisis es nueva? no ¿cómo salieron de las del año 1929? porque salieron también es verdad que eran menos para la conquista pues hubo un economista que hoy es el patrón de la izquierda moderada muy moderada lo que pasa es que cuando este señor llamado Keynes John Maynard Keynes fue un economista capitalista pero el hombre tuvo un poquito de sentido común porque viene a ver no quieran ustedes ganarlo todo le dijo al capitalista dejen ustedes un poquito porque si ustedes hacen que los trabajadores ganen más y puedan ahorrar compran casas compran frigoríficos compran lavadoras compran coches es decir ustedes hacen que haya más consumidores porque el problema está en que los trabajadores deben acceder a la categoría de consumidores porque gracias a ello ustedes fabrican ahora y esto cómo se hace y digo miren ustedes que tienen que sacrificarse un poquito para empezar suman ustedes los sueldos después paguen ustedes impuestos y esos impuestos que ustedes pagan yo Estado los voy a distribuir voy a hacer una buena enseñanza o pasarle voy a hacer una buena sanidad esto es lo que se llama las políticas socialdemócratas pero que permitieron en unos años que la gente y los trabajadores tuviesen un nivel mejor que lo que habían tenido antes pero esto no hay que se ha ido aquí es decir volver a esto va a ser muy difícil ¿por qué? porque esto lo hicieron hacer en Estados Unidos donde hay un gobierno que manda que Estados Unidos lo pudo hacer el gobierno francés lo pudo hacer el gobierno británico pero ahora que la crisis mundial ¿dónde está el gobierno mundial que pueda tomar una política para todos? ¿dónde está el gobierno de la Unión Europea que es un destastre? que es una barbaridad no hay un gobierno en la Unión Europea hay un conjunto de 27 señores que se reúnen de vez en cuando para tomar las medidas hay que decir que la política de Keynes para correr las aceras tiene que haber un gobierno que mande en un territorio pero este territorio es el mundo ¿y dónde está el gobierno mundial? por esto la salida de Keynes que es salida tibia socialdemócrata pero es una salida al fin y al cabo por eso cuando el presidente Sartosín ahora y la televisión a esa reunión a la que Zapatero quiere ir que ellos quieren resultar el capitalismo estas cosas la dicen para que lo diga la televisión y la gente se la cree el capitalismo no se puede resultar el capitalismo tiene esto y si esto no lo tiene deja de ser es otra cosa es un mutante pero ¿qué es lo que quieren hacer? pues quieren hacer creen ellos que van a hacer lo de 1929 o algo que pasó después el año y fijaros en el nombre que voy a colocar aquí el nombre hablo con él en el año 1944 es decir a 15 años de la crisis se reunieron y aquí esto lo voy a colocar porque seguro que lo vais a ver en los próximos 15 días en una ciudad del estado de New Hampshire se llama Bretton Woods los países más importantes del mundo ante la crisis aparte tomar las medidas que dijo Keynes y tomar lo siguiente acuerdo crear el fondo monetario internacional crear el banco mundial y una muy importante hasta este año los bancos centrales es decir Banco de España Banco de Portugal Banco de Francia tenían reservas con oro todo el papel que se movía en el mundo estaba basado en el oro ¿queréis recordar un billete de 100 pesetas de hace poco? aquí los más jóvenes también no pero la inmensa mayoría por lo que estoy viendo lo han visto ¿verdad que decía el billete? el banco de España pagará al portador 100 pesetas ¿verdad que decía eso? y me dijo ¿cómo que vale billete de 100 pesetas y me voy a comprar? no, esto es que quería decir lo siguiente que en el origen de los billetes yo cogía ese billete de 100 pesetas le iba al banco de España y me daba el equivalente en oro y desde entonces eso es la fórmula que han puesto los billetes y como la gente se fiaba porque en la economía y en la bolsa todo depende de la fe de la gente si no, esto no funciona el chile grito se viene abajo pues por eso el banco de España pagará al portador pero en Bretton Woods se toma una cuenta y se dice a partir de ahora el oro ya no va a ser el patrón universal va a ser el dólar eso sí todavía el oro estaba vigente se dice el dólar pero de la siguiente manera una onza de oro una onza de oro será igual a 35 dólares bueno por lo menos teníamos el oro allí una onza de oro 35 dólares el patrón seguía siendo el oro pero en el año 1971 un tal Richard Wilson presidente de Estados Unidos mediante un decreto un decreto orgánico o sea de sus órganos porque no salió de ningún sitio acordó que el patrón sería el dólar ni oro ni puñeto el dólar y esto que significa que si mi moneda el dólar es la moneda universal de todo el mundo para que nos compren y vendan el petróleo todo como yo no tengo que responder el dólar y yo soy el que hace la maquinita la moneda y tengo entonces una cosa que se llama derecho de señoreaje que es el dinero que reciben los que hacían la moneda pues resulta que yo cuando no tenga dinero le doy a la maquinita y a partir de ahí si los precios suben se los expulso a otros países por eso Sancosí y los demás no se atreven a decir lo que están pensando lo que quieren es llegar a otro acuerdo parecidos a los de Bretton donde el dólar ya no sea el que mande en el cotado ¿por qué? porque enfrente está el euro está el yen el japonés y está sobre todo el yuan pero esto no significa que refunden al capitalismo porque el capitalismo es irrefundable sino intentar unas medidas para salir parcheando otros 30 o 40 años bien dicho esto yo sé que esto es muy denso pero hijos hijos y hijas de mi vida y quiero decir que es fácil esto es fácil pasa que después hay que coger el codo como hacía el movimiento obrero sindicalistas sin estudiar no hay nada que hacer sino preguntárselo a los dirigentes de la UGT y de la CNT antiguo que iban a los centros a estudiar porque por aquí se le va a ganar a loto aparte de movilizarse pero lo que iba diciendo ¿cómo han intentado resolver estos problemas hasta ahora? la crisis de sobreproducción actual no es de ahora ir arrastrando desde mediados de los años 70 lo que pasa es que se ha ido acumulando pues ha habido tres operaciones para no adentrarme en ellas que me pregunten la más importante es la globalización ¿cómo salvamos esto? un fácil a la China hay que abrir mercado en otros países vender, vender y entonces meten en el chiringuito a países como Brasil como México como China como India es la globalización cuando el mercado europeo se me acaba tengo que llevar yo a las industrias más fuera a otros países hasta que resulta que le han dado la vuelta al mundo ya no pueden ir a Marte ni a la Luna ya el planeta se acaba y entonces la crisis de sobreproducción se hace mundial y estamos en esa situación por ejemplo ¿cómo se llega al problema que viene en la prensa? todo lo que yo he dicho hasta ahora no ha sido ni van a tener para explicar la siguiente que la crisis de los bancos es una parte muy pequeña de una crisis mayor la recuperación por eso estamos como pero ¿cómo se llega al tema de la hipoteca? atención ahora porque aquí viene el timo de la estampita de muchas personas que invierten dinero allí porque me han asegurado que me pagan los tantos los fondos de inversión los fondos de pensiones el timo de la estampita y ahora vamos a ver cómo funciona en Estados Unidos voy a seguir los pasos que he escrito previamente para que no me salte ninguno porque la memoria puede fraquear en el año 2001 dice explota la burbuja internet ¿qué es la burbuja internet? en los años 90 aparece el internet recordadlo y el internet son fábricas que hacen aparatos cosas de comunicación y el capital entró aquí a invertir 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 como ahora en el ladrillo si la burbuja del ladrillo es ¿has visto el disparate tan horrendo en este país construyendo en lugares que no hay agua? ¿por qué no lo sabéis? urbanizaciones enteras montadas en el tema del ladrillo para crear puestos de trabajo que es la excusa en la que se monta mucha gente para engañar a los demás y los demás se dejan engañar campos de golf que se llevan el agua de la tierra venga aquí chalee chalee pero ¿quién va a vivir en ello? ahora ¿quién va a vivir en ello? igual esto es una burbuja una inversión alojada disparatada sin sentido pero es tirar para adelante como sea camino del precipicio pues bien en internet la burbuja llegó a estallar en el 2021 la Reserva General de Estados Unidos el banco de Estados Unidos cuando se encontró que había problemas de paro hizo una medida que bajó los tipos de interés todos los días que bajan los tipos de interés pues el banco de Estados Unidos dice mañana los bancos van a prestarse dinero a unos a otros a más bajo interés los bancos a continuación se los prestan a la gente a menos interés y la gente saca crédito es fácil si me bajan los tipos de interés yo voy a sacar crédito por eso hoy hay una pelea en Europa porque le están pidiendo al presidente del banco central europeo por la hipoteca el que te paga la hipoteca ya sabe la palabra eurígol suena eurígol cada vez que lo vemos nos echamos a temblar si los intereses bajan pues automáticamente la gente saca hipoteca pide préstamo invierte y parece ser que la economía en principio va a funcionar muy bien entonces en Estados Unidos bajaron el interés del 6% al 1% lo que te digáis en la hipoteca ahora mismo está en el 265% imaginaros si os bajase la hipoteca al 1% respiraría bien claro esto tiene un problema después de sacar tanto crédito pero al principio hombre ya tengo el dinero fácil pero fue la medida que tomó la reserva federal el sistema de reserva federal americano para que la gente pudiera salir de la crisis pero que ocurre que en Estados Unidos también hubo su burbuja inmobiliaria y que hizo la gente comprar vivienda y comprar y comprar pero solamente comprar vivienda nueva con lo cual las fábricas de ladrillos las fábricas de cemento los transportistas los albañiles los electricistas los pegallesos todos están viviendo desde eso mucha gente que vive de eso aquellos si no los pisos usados empezaron un estilo arriba tremendo como en España gracias a qué gracias a la burbuja inmobiliaria de un montante en Estados Unidos y a los préstamos baratos de tal manera que en 10 años el precio de las viviendas se multiplicó por 4 calcular aquí una vivienda en Villafranca para que sea el precio a los 10 años multiplicarlo por 4 es una locura cosas carecidas de vistas de Córdoba pero bueno digamos que los locos eran los de Estados Unidos aquí digo en España en Córdoba muchos locos en esta gente bueno qué ocurrió durante años los intereses fueron muy bajos y esto era el mejor de los mundos España es el país de los negocios ¿qué dijo eso? Carlos Suchar que yo lo escuché en el Procreso de la Oseñoría este es el país de los negocios Carlos Suchar ministro de la Agenda del gobierno español de Felipe González España es el país para poder invertir venga a derrochar dinero esto es jauca ya tenemos la jauca por donde viene pero los bancos que ganaban dinero deseaban tener más pero el problema de los bancos era ¿y a quién le presto? estaban buscando con un cantil como Diógenes a dónde encuentran a quién le puedo prestar porque resulta que la industria está mal ¿a quién le presto? entonces se encuentran con una pobre persona a la cual le prestan dinero y este tipo de personas son personas a las cuales los bancos le ofrecen unas hipotecas arriesgadas y esto es lo que se llama los créditos ninjas hay unas palabras en inglés que no comentan a personas que no tienen trabajo no tienen bien y no tienen otro ingreso económico y le dicen muchachos te voy a a dar la hipoteca ¿cuánto vale tu casa? la que quieres comprar vamos a poner cantidad de marquitas ¿no? mil euros bueno pues tranquilo porque te voy a dar un préstamo por dos mil euros es que el banco es tan generoso que va a dar dos mil euros porque es así no el banco hace su falco y dice hombre como va al mercado de la vivienda dentro de un año no son dos mil euros eso vale cuatro mil con lo cual yo me gano dos mil o sea que y el pobre comprador que encima le va a comprar la casa por mil euros tiene mil euros para irse en un viaje con su familia para comprarse el coche y firma la hipoteca firma la hipoteca por un valor superior a su casa bueno pero el problema de la hipoteca hay que pagarla y yo acabo de decir que son personas que no tienen ingresos pero entre el préstamo de mil euros de más una chapucilla el tema inmobiliario trabajaba iban soportando el préstamo hasta que los bancos llegan un momento en que ya han agotado ya no encuentran más personas que pueden venderle esto ellos quieren tener matinez pues que hacen con esto pues cogen la hipoteca del señor este de un ninja un ninja y que hacen pues se la venden a otro banco y otro banco le compra la deuda que tenía otro señor con este banco y este banco a otro banco y crean fondos de inversión y entonces cualquiera de vosotros que tiene un dinero la caja de ahorro aquí sin saberlo a lo mejor su dinero está invertido en una hipoteca en el estado de Illinois o en Nueva York sin saberlo ¿por qué? porque vais al director de la caja y dice yo lo que sé que hay unos fondos que la caja ha invertido caja suele invertir yo que sé el hombre que va a saber es el dinero vuestro que ha ido a comprar esto con lo cual se ha contaminado a todo el mundo de estas hipotecas todas tienen ¿y cómo las venden? mediante unos sistemas que se llama tranches que meten compran por ejemplo grupos de 10 hipotecas 3 buenas buenas de gente que va a pagar seguro 2 de gente que está sin y al resto de gente de economía que no van a pagar pero el banco las vende y el banco que las vende se la da a otro banco ¿y qué va haciendo la moda? creciendo 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 y contaminando a todo el mundo no va a estar bien a falta ¿por qué? porque uno a lo mejor ha metido en un fondo de pensiones ha metido en un fondo de pensiones que me van a pagar cuando me jubile y él paga todos los meses ¿a dónde va el dinero del fondo de pensiones? a yo que sé a mí me ha ganado quizá aunque se va a pagar vale, vale pero claro el banco cuando hace un fondo de pensiones no te lo guarda en una caja fuerte el banco juega con ese dinero y compra pues esto que a veces ni el banco sabe que lo está comprando son operaciones que se hacen por ordenador en un mundo globalizado pero como veis hasta ahora todo va bien mientras el pobre ninja pague y cuando el ninja no paga ¿qué hace el edificio? esto es lo que está pasando esto es lo que se llama los créditos basura pero como la televisión lo pone en inglés subprime o subprime creo que se dice en inglés pero sin los créditos basura montados sobre la explotación de una persona que no tiene apenas ingresos que ha caído en la trampa y el banco le ha cobrado un interés mucho más elevado que a las que solamente son primes es decir la buena la subprime son las esto es lo que está pasando la banca española pero ¿quién dice que la banca española no ha comprado esto? no presumimos de que nuestra banca está a nivel internacional relacionándose con todo el mundo que le garantiza que no ha comprado productos tóxicos que se llaman esto que está aquí ¿por qué es lo que ha comprado? y si no ha comprado ¿por qué hay de los gobiernos zapateros tan rápido de poner dinero? con el mecanismo que dice ¿por qué? porque hay algo ahí bueno pero en España aparte de esto es verdad que ha habido una medida buena y hay que decir también el banco de España ha tenido ojo avizor hay economistas que se han visto yo que soy persona muy dada a la lectura vengo escuchando esto hace 15 años y muchos de estos que lo han dicho han sido gente mía un salvador yo veo por ejemplo el jefe del área económica de la izquierda unidad el pobre ahora se ríe amargamente 15 años diciendo y yo lo que decía él está chasalado chasalado que se lee y se ve lo que va a venir pero que iba diciendo en España el banco de el banco de España le dijo a las cajas de ahorro quieto no concedáis tantos créditos ¿a dónde? a la construcción a la construcción porque la banca española tiene los créditos de estos que compró en el extranjero está contaminado pero gracias a que el banco de España le dijo a las cajas quietos y no gastéis tan alegremente ¿sabéis que el nivel en concreto cajasur el nivel de morosidad es decir el nivel de la gente que ya no paga porque no puede ha pasado del 1% al 6% un 6% de morosidad de gente que no puede pagar sus hipotecas es muy gordo porque cuando la gente no le pague la caja no recibe dinero y si encima de no recibir dinero la caja no puede vender el piso del que tiene la hipoteca porque nadie compra ese puñetero piso ¿con qué se encuentra la caja? que ese bien que está hipotecado no le sirve para nada y encima tiene el miedo el pánico de que vayamos todos a la cola y decir venga mi bien está en la situación pero repito el problema menor que claro con lo grave menor dentro del problema mayor que acabo de decir anteriormente muy bien al llegar aquí teniendo en cuenta la hora que es yo tengo aquí para estar hablando mucho tiempo supongo que ya tendamos una idea de por donde van los truques ahora bien ¿qué solución puede tener esto? yo la veo en un ciclo yo la veo inclusivo desde los presupuestos de capital constante y capital variado podrá haber un parche que se tiene 10 15 años pero el problema irá cada vez más por una razón a los que seguramente como yo diriño nos enseñaban el catecismo nos enseñaban y también enseñaban que como le he dicho yo a Pedro hace un momento Pedro me sé el catecismo todavía y hace ya tantos años que no creo pero me lo sé me lo metieron así y lo digo usted pues bien de la misma manera que los niños entonces nos metieron el catecismo y no hay manera hay tres verdades que el sistema capitalista vende y nosotros se las compramos sin saber que se las compramos pero se las compramos ¿cuáles son estas tres verdades? os la voy a poner así las tres verdades de la economía de la lógica que son las siguientes primero la economía funciona porque el mercado es libre y yo siempre digo y un jamón que el mercado es libre que las cosas se venden y se compran según haya oferta o demanda ¿no? entonces ¿por qué se firman los acuerdos de Mastri? que obligan a que no haya déficit ¿por qué los estados fijan el salario mínimo? ¿por qué los estados hacen las reformas del mercado laboral? ¿por qué los estados combaten las llamadas rigidez y dicen que hay que flexibilizar el mercado? ¿quién ha dicho que el mercado es libre? y si el mercado es libre ¿por qué los gobiernos están metiendo dinero en la banca? ¿dónde está la libertad del mercado? pero el mercado no es libre en absoluto el mercado siempre está intervenido por los gobiernos lo que pasa que suele estar intervenido a favor de los poderosos pero a ver quién dice ahora hay que tener mucho valor para decir en una televisión a quién lo dice esta que está aquí por ejemplo cuando yo estaba en las campañas decía usted yo soy intervencionista en economía que sí que el estado tiene que intervenir y decirle por aquí va la economía punto eso se llama intervenir además está la constitución lo que pasa es que la constitución es como la ruilla que tengo yo en la cocina como si yo parado absolutamente parado pues el problema es esto la libertad de mercado que no existe que no existe porque cuando entramos en Europa hay estos europeístas de salón con los ojos puestos en blanco hablando de Europa hay libertad de mercancía libertad de capitales pero no hay libertad de trabajador pues somos libres no el mercado no es libre por tanto esta primera falacia es el primer mandamiento que nosotros nos creemos está seguro para mí es más grave competitividad hay que ser competitivo bueno ¿qué significa que hay que ser competitivo? que yo tengo que conseguir vender más que este y para vender más que este tengo que fabricar mejor o más barato y cuando no puedo fabricar mejor porque él tiene una magnífica maquinaria o uno puede los trabajadores técnicos en el sentido explotado pero bueno tienen conocimientos técnicos tengo que vender más barato el caso de los chinos cuando su mano de obra es muy barata han inundado de productos y no estoy echando la culpa a nadie creo que es la propia lógica del sistema competitividad hay que ser competitivo pero vamos a ver vamos a seguir el argumento si todo estado que haya en el planeta tierra tiene que ser competitivo y vender más que comprar eso no puede ser a no ser que le vendamos a lo de Marte o lo de la Luna porque si yo vendo más que compro alguien tiene que ser al revés alguien puede explicar a quien le vendo yo que todos vendamos y compremos menos imposible esto cae por su propio peso pero no lo cae y al grito de que hay que ser competitivo se cierran fábricas se bajan los salarios se despide a la gente se obligan las horas extraordinarias se explotan los trabajadores y estos callados porque han mamado esta parte la han dicho suya y los terceros que se llaman esta es la más peligrosa va de menor a mayor crecimiento sostenible esta es muy bonita se nos ilumina hombre hay que crecer la economía tiene que crecer bueno con modesto como sé yo que la economía crece porque se producen muchas cosas y esas cosas que se producen como las mido yo que es lo que yo sé que ha crecido hombre eso es una cosa que se llama en fin producto interior bruto el conjunto de cosas que producen los seres humanos desde una alcachofa de la huerta a un cántaro un coche un libro un disco todo lo que se vende mercancía bien y servicio la suma de todo lo que produce muy bien muy bien entonces si yo produzco muchas cosas y sube el PIB el país vive muy bien si pero que suba el PIB no quiere decir que se irá bien quien se queda con la mayor parte del PIB se ha dicho imaginaos que dice en Villafranca ¿cuántos de mitad hay? ¿cuántos mil? pues de pronto han pasado de fabricar cuatro mil pollos a cuarenta mil pollos ah todos han comido no estáis los cuantos que se comen diez veces más que los demás ah de reparto el PIB no entiende pero otra cosa el PIB mide los valores los precios de las cosas que se fabrican y lo mismo es decir que he fabricado un coche y atención a esto que he vendido un saco de droga ¿por qué la droga es una mercancía? la droga se produce tiene un mayorista tiene un minorista tiene un comprador y tiene un camello que cobra por ello es una mercancía una mercancía mortal pero es una mercancía hace muchos años yo me quedé sorprendido estoy hablando de hace 18 años cuando en el campo de Gibraltar un estudio que han hecho sus economistas demostraron que el PIB del campo de Gibraltar el primer integrante del PIB era la compra venta de droga ¿cuántas papelinas? ¿cuántos camellos? ¿cuántos traficantes? es un pinero que se mueve porque hay una mercancía pero es lo mismo el PIB vale lo mismo fabricar ¿qué diría yo? otra vez las cachofas los garbanzos los pimientos que ametralladoras lo hacen porque el PIB no entiende de lo que se fabrica sino de lo que vale y otra cosa se puede crecer constantemente constantemente vamos a ver alguien que tenga aquí una huerta puede exprimirle a la huerta cosechas yo que sé 20 cosechas 30 cosechas ¿para qué se inventó el tema de la rotación en su tiempo? o dejar la tierra en parpecho no se puede esquilmar hay que darle su tiempo se puede estar creciendo constantemente consumiendo energía consumiendo agua creciendo creciendo ¿hasta dónde? además sostenido es mantenido imposible no se puede lo impide el planeta pero seguimos pensando que los países son felices porque crecen de su PIB en consecuencia ¿por qué he dicho esto? porque estamos ante una lucha de ideas ante un mundo que tiene una dificultad tremenda y sobre todo ante la necesidad de explicarle a la gente estas cosas y que la gente haga lo que quiera con lenguaje sencillo tocando las cosas viéndolas hay personas que se dedican a esto hay medios de comunicación que lo hacen los que yo acabo de decir ahora yo veo todos los días porque le dan información de un lenguaje sencillo hay catedráticos como Juan Torres que va todo el día ahí como los viejos apóstoles de la idea anarquista que va por ahí dando esta idea pero claro es un sobre un solo hombre el resto están en tertulias de radio por eso necesitamos que la fuerza política la fuerza sindical también también la fuerza sindical se den cuenta que se despierten y dejen de tocar el troncón transformen sus sedes en sitios de estudio conciencian a la gente le informen de lo que hay y allá la gente después si quiere pero que sepan que es lo que se está jugando en estos momentos y por qué y yo no hago nada más que explicar lo que hacían los viejos hombres y mujeres de la idea explicar a los trabajadores lo que hay niño míralo a ver tu hora que hay en tu pueblo las de neolibertarios de allá ¿qué hacían? leían aprendían leían las obras de Cotocchi de Rapudi a lo mejor tenían que haber leído otras cosas más vales pero ya leían ¿por qué se lee? el plazo ah los bancos ya han salido el gobierno si ha salido el gobierno como acabo de explicar esto ya lo sé esto tenemos que buscar los otros buscando los beneficios preguntando a quien sabe para poder explicarlo después porque los doyos de comunicación no lo dicen pues bien ese es el único camino prepararse organizarse concienciarse empezar a cambiar de formas de pensar de hacerlo desde la casa hasta el pequeño pueblo unirse con otro eso de que la revolución va a venir cuando el capitalismo se hunda eso no me lo creo ni vuelto una razón la revolución se prepara con el capitalismo vivo porque si estamos esperando que el capitalismo se hunda arrastra en su caída mucha gente y hace daño porque no deja nada hay que empezar a prepararlo ya hay que empezar a prepararlo ya porque la caída del capitalismo así a los primeros que va a perjudicar son a los más decrecientes así que aprendamos a que caiga pero porque hemos crecido y ya le ayudamos piadosamente a bien morir esperando que caiga y la breva nos va a traer la nueva sociedad pues la breva no cae lo que acabo de decir es muy poco en comparación con lo que tenía ahí y que eso más era muy poco ante lo que hay pero nadie se desanime esto es fácil de entender creo que me he explicado con claridad hay personas que me explican con claridad están los diccionarios sobre todo algo que es muy importante no matéis nunca en vosotros la curiosidad preguntar siempre por saber queréis saber 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 no es estudiar en la universidad saber es interesarse por lo que hay ese es el principio del cambio sobre todo en un momento repito estamos ante la crisis mayor que ha tenido el sistema capitalista lo que hay que hay